Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el informe diario para el día jueves 12 de septiembre de 2024. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1018 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas que lateraliza en las últimas 24 horas de trabajo con soportes en 1.10 mínimos del día miércoles, luego 1.0980 y 1.0955 al alza, 1.1040, 1.1070, 1.1095 con indicadores que presentan señales de recuperación del euro en las próximas horas, una fuerte señal del oscilador estocástico 533 con momento que brinda una suerte de divergencia entre su línea y la curva de precios y una demanda que crece lentamente al 40% de demanda justamente, por lo que el quiebre de 1.1040 generaría un movimiento favorable al euro durante las próximas sesiones. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.3054 ante el dólar, una tendencia bajista de gráfico de 4 horas pero que ahora brinda signos de recuperación de la moneda británica con objetivos en 1.3080 y 5, 1.3130, 1.3175 a la baja, 1.30 mínimos del día miércoles, 1.2960, 1.2925 también en este caso, dos indicadores brindan señales alcistas ya confirmadas estocásticos, una demanda que ahora aparece en el 40% y momento que también tiene una divergencia entre su línea y la curva de precios. El quiebre de esta línea de tendencia bajista muy corta que se está produciendo ahora mismo podría anticipar ganancias para la moneda británica durante la próxima sesión. El dólar yen, en tanto, cotiza 142.70 con tendencia también bajista de gráfico de 4 horas si bien ha recuperado posiciones del billete ante la moneda nipona que tiene por delante esta línea de tendencia o de velocidad en este caso, bajista en 143, luego 143.45 a la baja, 142.25, 141.75, 141.20 con indicadores que presentan señales alcistas, todavía no confirmada en ese momento, lo ha hecho así, estocástico que ahora ya se agota en su instancia superior y comienza a vendar señales de agotamiento y una probable señal bajista en las próximas horas. El quiebre de 142.25 generaría un nuevo movimiento favorable a la moneda de Japón durante la próxima sesión. Finalmente, la onza de oro cotiza a 2.517 dólares con 89 centavos con tendencia al cista gráfico de 4 horas y objetivos en 2.531 dólares, los máximos históricos del día 20 de agosto, luego 2.544, 2.560 dólares, a la baja 2.500, 2.483 y 2.470 dólares mínimos del día 4 de septiembre. Los indicadores presentan señales alcistas, moderadas tanto momento como RSI, estocástico con una marcada señal en esa dirección y con una dinámica alcista que viene dada por estos mínimos ascendentes que están dando una perspectiva en esa dirección del metal para las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana viernes.